Si un poder caer en mi piel, no estaré sin peligro Me gusta todo lo de ti, tu sufrir a tus ojos, tu mirar Y esa forma tan dulce de amarte Si me besas, me llevas al cielo, sin poseer la fe Me gusta todo lo de ti, eres tinta por dentro y por fuera A tu lado todo está, tu heredito, eres el coste que yo merezco Y sin duda alguna, cuando me gustas Siempre olvidé, vuelvo a salir libre otra vez Vuelvo a ir hacia mi vida desde lejos y dormida para ti Siempre olvidé, estás muy lejos de mí Y tú me ayudaste con el río y investigarme Como en ti no me gustaste Me encantaste, te hubiste entre tus manos Me enseñaste el auto y tu mano y lo feliz que puedes ser Me olvidaste, te hubiste entre tus manos Aunque no me gustaste, te hubiste entre tus manos Me olvidaste, te hubiste entre tus manos Y después, te hubiste entre tus manos Y decirte, bésame Cuando me Lichto está, te hubiste entre tus manos Y vivir en tu manos Y así te hubiste entre tus manos Y tú me ayudaste desde tus manos Tienes camino y lo feliz que puedes ser No se olviden de aquella planta, de aquella planta, de la cerveza voy a pedir otra cerveza para gritar y no quedar sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Porque vos, se nota que no me querés, se nota que no hay amor, no me da más que hacer y yo lo dedico al alcohol. Porque vos, se nota que no me querés, se nota que no hay amor, no me da más que hacer y yo lo dedico al alcohol. Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, no me da más que hacer y yo lo dedico al alcohol. Porque vos, se nota que no hay amor, no me da más que hacer y yo lo dedico al alcohol. Porque vos, se nota que no hay amor, no me da más que hacer y yo lo dedico al alcohol.